y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master daiminium para empezar un road to bueno realmente es road to ranked pero vamos básicamente ya veis que quedan tres niveles no es mucho os explico un poco qué es lo que quiero hacer vale mi idea es intentar en la medida lo posible traer un vídeo al canal de lol pues cada dos días o cosas y más o menos sobre todo por ir acostumbrándome e ir jugando veo mucho lol pero luego después en realidad a la hora de jugarlo pues evidentemente no tiene nada que ver entonces más o menos entiendo cuáles son las mecánicas pero no tengo ni puta idea de jugar vale es un poco lo que me pasa entonces vamos vamos a probar a hacer apoyo o medio como gana vale porque es la que con la que más juego normalmente pero la idea es como tuve que gastar un montonazo de puntos de estos que tenía los puntos de influencia y los gasté en comprar campeones pues ir intentando jugar cada día con un campeón diferente y así irme acostumbrando a los distintos roles eso que implica porque van a salir partidas de vale o sea muy probablemente casi con toda seguridad muchas de las partidas van a ser en plan de dios mío no tienes ni puta idea de jugar y voy a decir correcto es verdad vale así que os ruego la mayor de las paciencias porque papá está aprendiendo vale así que no os preocupéis mi idea mejorar con el tiempo evidentemente podrá hacer partidas buenas pero como eso lo da el tiempo propiamente dicho por con calma vamos a ver dejármelo un poco vibrante y vamos a ver qué tal se da esto tío o sea a ver yo que sé en estos niveles en los que nos movemos dependo mucho del equipo realmente o sea cuando digo depende mucho del equipo no quiero decir que la partida se pierda por el equipo sino que la partida se gana por el equipo realmente si me toca un equipo y yo que más o menos me pueda salvar de alguna manera el culo pues puedo hacer cosas si el equipo que me toca no es muy de salvar culos y se pelean entre sí etcétera etcétera pues casi contada probabilidad perderemos la partida porque desde luego de mis habilidades no va a depender esto vale o sea ya os lo digo vamos a quitar la plis gran que me da asco cada vez que tengo que por contra él entonces bueno pues vamos a ver un poquito cómo va esto y bueno pues básicamente la idea con esto es de alguna manera intentar conseguir que salgan partidas chulas pero no aseguró nada vale no aseguró nada porque porque bueno pues digamos que de alguna forma lo que no quiero es comprometerme a que la partida tenga que ser buena porque porque si yo me comprometo a que la partida sea buena resulta que si una partida es mala la tengo que borrar y coger y voy a hacer otra partida nueva entonces va a haber veces que la partida salga una partida de puta madre veces que salga una partida reñida veces que salga una partida todo y si vale pues ya lo iremos viendo piste en wey riven esto me da mucha seguridad y que esto puede ir bien bueno las runas que tengo por cierto son estas me dice morgan a mí que básicamente pues es eso no sé si se puede modificar desde aquí vale bueno es un poco esto lo que lo que puse la entrega de galletas y tal vale bueno no sé o sea la mira un poco por encima me gustaron y a ver qué tal seguro que habrá combinaciones mejores vale pero como me coge la entrega de galletas para tener un mayor sustain en línea y luego la perspiciencia cósmica está por intentar ayudar cuanto antes con el tema de las jaulas y todos que casi que va a ser lo que me voy a dedicar ahora al principio y de esto no sé esta sí la tenía bien para el piro láser pues ya está perfecto así se queda porque de aquí esta es la que casi que viene mejor porque lo que va a hacer va a ser estar enviando escudito al compañero o bien dando algún golpecito al enemigo así que me parece justo y flash y el exhaust hay gente que utiliza el prender yo todavía soy muy de exhaust venga que le queda esto do your best no me deja escribir do your best friendo y ya está hay que intentar ser lo más majos posibles vale porque porque eso ya sabéis cómo va este juego ahí hay mucha gente que le gusta lo del tema de lo de la coprofagia así que como ya hemos hablado sobre ello no voy a entrar en más pero que se vea bien lo he puesto para que no se me ejecutará en ventana completa por aquello de la resolución y tal pero se lo ha pasado un poco por el forro de los cojones me lo acaba de poner en pantalla completa así que ahora lo cambiaré lo veis ahora mismo con unas una pantazas negra vale a cada lado no os preocupéis ahora pues lo cambio consejo lucha con honor amigo lo de luchar con honor no yo tendría que tener cosas de estas pero no tengo será porque hace tiempo que no juego o algo porque tenía una de estas creo que era esta pequeñita bueno el jacks tiene maestría 2 esto bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible sobre todo no morir vamos a intentar no morir que es algo que que está bastante bien lo de no morir mira casi todo el mundo lleva de esto y lo del meteorito pero el meteorito a mí no me ha gustado para que nos vamos a engañar no sé lo he visto y si da un poco más de año pero o sea un poco más de años es un cuando lanzas una habilidad lanza un meteorito adicional que impacta contra el enemigo y tal no sé prefiero dejar algo de escudo no sé realmente cuánto de escudo es y si realmente es útil pero no sé venga quien está jugando con el microondas hace que bien si quiere cargar tú 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 y yo digo sobre todo lo que quiero es jugarlo me da me da un poco igual en un momento dado lo que os digo de si una partida sale súper buena o súper mala lo que quiero es jugarlo supongo que haré un pequeño vídeo introductorio de esto mismo explicándolo pero vamos para que lo sepáis 100% el microondas de hace ha cargado perfecto vamos a verlo main un cliento vale vale me sale en mini pantalla así que sin bordes por favor la resolución no es esta modo ventana ponte modo ventana ponte modo ventana bienvenidos a la dieta del invocador por lo menos hemos perdido bastante no del el y ahora a ver es esta no que sí que no me estoy moviendo no te preocupes salgo ya salgo ya me gustaría que esto se viera en la resolución que debe ¿sabéis? que no es esta que no es esta a ver ahí coño vale ya está ya me gusta como se ve no te preocupes no te preocupes hacks que yo te ayudo aquí porque te han dejado completamente solo vale todo tuyo amigo esperemos que no nos haya tocado una hace muy combativa que parece ser que sí me hubiera gustado que no fuera así vamos mandando mensajes vale esto es simplemente cuestión de ir empezando 3 2 1 dale ahí primo o no le des como tú veas yo de momento voy dejándolo ahí que tú quieres perfecto que no quieres no pasa nada vale se han pillado con el carry todos los helados no es bueno que pillen tan pronto a mi carry la verdad y no estoy maseando la E podría haberlo maseado la E en lugar del charco si esto se va a perder lo puedo farmear yo verdad que vas a atacarme aquí debajo de verdad uff madre mía hemos estado ahí ahí pero creo que lo hemos jugado bien vamos a poner aquí esto por si acaso creo que me han dado a los dos a casa así que ni tan mal tenemos una galleta gratis así que comámonos la comámonos la suena muy a a fiesta de sábado noche ¿sabéis? venga ah si aguanta ahí vale subamos la Q bueno saben que estoy aquí o sea que tampoco y tienen ahí todo el farm lárgate que te revientan bueno creo que con mi carry no voy a poder contar mucho o al menos en un buen rato está en la B estoy haciendo yo más daño que el carry creo que a lo mejor no lo estoy jugando bien no voy a llevarla al contrario ¿vale? o sea porque tampoco tampoco sé si lo que estoy haciendo es correcto del todo vale vale hemos cortado por ahí un poco la posible aventura así que no está muy mal ahí te van ah mierda no lo he conseguido bueno pero eso ha llevado una muerte lo cual es bien sigamos subiendo la Q sé que debería de masear la E ¿vale? pero masearía la E si estuviera seguro de mi carry pero es que no estoy para nada seguro de mi carry ¿sabéis? eso por ahí una señal de cuidado lo estoy quitando farm pero es que va muy lento con el farm este hombre también este support sabe lo que se hace vale vale bien aguantado Riven don't push please debe de ser vamos a poner un SS porque no sé dónde está el support por favor déjalo que venga déjalo que venga si tú quieres yo quiero si tú quieres yo quiero pero claro para eso te tienes que acercar un poco más no queremos vamos vale si no hace falta jugársela si con que vayamos un poco así con que vayamos aguantando un poco la línea madre mía madre mía la que he fallado madre mía dale 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 que no lo hacemos ahí está vale he muerto sí pero bueno lo hemos hecho bien sorry my bad no he visto el ataque del otro me lo he comido bastante fuerte vale vamos a por el eco del Uden creo que sí no es objeto de support pero así puedo ayudar un poco más a mi a mi carry podría hacer la piedra de visión correcto pero me da un poco igual prefiero ir a por objeto y ir haciendo cuanto antes botas y todo eso riven chill le están pidiendo un poquito de calma me he ido con 1000 podía haberme comprado las botas también pero no lo he hecho no me ha parecido oportuno parece ser vale parece que se vaya un poquito para atrás nooo he fallado tío he fallado la jaula con lo bien que hubiera estado eh con calma amigo si veo que alguno se queda un poco a tiro me lanzo si no no vale meto bastante con la Q eh venga este es el minion bien habría que pensar en poner por aquí algo verdad mirad miradlo ahí está pero ¿por qué vas a ir? ¿por qué consideras que de alguna manera eso puede ser una buena opción? venga vamos a hacerle ahí un poquito de daño y nos vamos venga el carry no lo ha querido matar pues se lo ha hecho se lo ha hecho el mid me parece muy correcto pero el caso es que ahí ha salido una doble bastante intensa si muere ese voy yo detrás vamos a subir el charco yo que se venga dale dale primo bien hecha ahí esa esa E así me gusta coño nos otorga toda la visión de ese lado de la jungla que pese a que tenemos un ward eso nos ayuda un huevo venga vamos para atrás venga 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 dale 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 a tomar por culo bien hecho señor carry sálvenme sálvenme no ha podido ser se han hecho una doblez mierda me tenía que haber quedado yaquito ahí y haber muerto como un hombre pero me he ido para delante venga cojamos por aquí esto y no me va a dar para nada más podríamos empezar a hacernos ya las jonias 1,2,4 bueno tenemos que hacerlo mejor y yo la verdad que ahí si me hubiera quedado atrás en lugar de irme hacia hace hubiera estado mejor pero si hace se hubiera dado la vuelta y hubiera disparado algo fijo que una muerte por lo menos se llevaba por lo menos una porque es que va ahora mismo 2,3,3 no va mal no va mal va mejor de lo que yo esperaba bueno yo voy a venirme directamente para acá mientras que el carry hace sus mierdas vamos a poner aquí esto no me he fiado ahí eh parecía que se iba a tirar el otro voy a poner ahí una marca de Dangerine hátelo sí señor sí señor coño así sí me ha gustado esta jugada así no le habrá gustado tanto pero ha sido una buena jugada ah está bien vale tenía que haber tirado la habilidad tío ahí pero bueno vamos para atrás y simplemente mandamos ahí mandamos un par de oleadas y no no vamos a dejar perfecto no vamos a ver ул ase welcome no vayas Madre mía, han pingueado ahí a lo extremo, ¿no? Esa le falla Joder Madre mía, qué forma de fallar Ese cae ¡Mátalo! Me la llevo, ¿no? Se la ha llevado, no, se la ha llevado al otro No pasa nada, está bien, está bien He muerto muy tontamente, pero bueno, me ha llevado ahí un par de asistencias Pero he muerto tontamente, no tenía que haber entrado ahí Vale, vamos a aumentar nuestra forma de resistir Vamos a hacernos por aquí un poco de esto Vamos a seguir aumentando ahí La build que me estoy haciendo, a lo mejor Hay gente que no está a favor ¿Vale? Porque estoy haciendo una build que no es de support Estoy haciendo una build que es más bien para mí Pero es que no sé jugar Morgana de otra forma O sea, jugo una Morgana un poco agresiva De alguna manera El caso es que ni carry lo está haciendo bien Va a 3, 4, 5, a ver No son unos números de... Pero bueno, que son números de las categorías en las que estamos Que son buenas categorizaciones Bueno, como se va a ir este hombre de aquí Me voy a ir un poco a... a medio Vamos a saludar a medio Creo que... creo que lo sabe Creo que lo sabe Tiene que tener algo por aquí y me ha visto Así que... me puedo ir No he terminado el eco de Luden ¡Oh, qué cagada! Pensaba que lo había terminado ya ¡Oh! He muerto, tío Pensaba que me había terminado el eco de Luden Tengo que terminarlo ¡Oh! Pues lo tenía para haberlo terminado el objeto Eso ha sido una cagada mía Bastante gorda Igual que esto Me he venido a medio para echar una mano Y hacer ahí un gankeo Pero... pero no tenía que haber hecho eso Tenía que haber quedado en mi puta línea Con mi puto carry Que bueno, se está yendo ahora para allá También a echar una mano Creo que empieza a ser hora de teamfight Huele... huele a teamfight esto Esperábamos 8, 6, 2 Tenemos poco fideo Venga, a ver Vamos a intentar echar aquí una mano Para ver si conseguimos romper esa torre Porque le falta muy poquito Pero vendría bien un poco de visión aquí por los lados ¿Verdad? Venga, a ver O dragón, si queréis No lo he visto No lo he visto, tío No estaba mirando ahí Estaba mirando al dragón Y ha venido justo por aquí Y no lo he visto No me está gustando ya 2, 5, 8 Hay que centrarse, amigos Estoy un poco desconcentrado He muerto ya demasiadas veces Y no quiero salirme de la partida Salirme en sentido práctico No... Venga, ¿qué le falta a esto? Le falta un poco Es que le falta muy poco, tío Pero es que quedarme 70 aquí esperando Va a ser un poco chusta Vámonos Vamos a intentar ayudar a mi línea Que es lo que debería estar haciendo Y no esta puta mierda Que vaya cagarrazos he hecho Pero como os he dicho Ya me disculpáis de antemano Porque no tengo ni puta idea de jugar, ¿vale? Intento aprender Madre mía Muy de esperar Muy de esperar esto Muy de esperar Lo que me acaba de pasar Nos hemos ido muy adentro A por ellos Y no tenemos que haber ido tan adentro Porque al final pasan esas cosas Tampoco han puesto ningún SS Con lo que ni me esperaba Que vinieran por ahí SS Mid Está bien de vez en cuando A avisar las cosas 2-6-8 Empezamos a jugar regular A ver Nuestro trabajo en la línea Lo hemos hecho Lo que pasa que Creo que después Se nos ha ido un poco de madre esto Lo hemos hecho bien en línea Pero luego después Ya me he empezado yo a ir Y a moverme Y es cuando esto se ha complicado Y ese hombre me saca Dos niveles Con lo que No me apetece Jugar demasiado Contra él Voy a intentar aguantar por aquí De alguna manera Por aquí atrás Por si acaso Vamos a ir a mid Y a ver si podemos pusear mid Que creo que entre todos Seremos capaces Vamos a irnos por aquí con Orianna Vamos a ir dejando algo de visión Se nos ha pirao Afuera Bien A ver Tener al talón Fuera de la partida Ahora mismo Es bueno Es bueno Venga Digo por ahí hay Hay alguien Por donde van Justo por ahí Vale Menos mal que Que esta gente Sabe lo que hace Menos mal Vaya No le he dado Que raro Estamos corriendo mucho No Es cosa mía No he podido correr Lo he intentado Pero no ha podido ser Tengo Tengo una falta De De poder coreano En mi cuerpo Vamos a continuar Con lo de Zonia Hay otro poco De poder de habilidad A ver si conseguimos Hacer algo Vale Vale Tiene buena pinta Tiene buena pinta Porque al Garen Se lo están bajando Lo cual Es bien O sea Que nuestro Jax este mejor Que el Garen Es bien El problema son Estos ataques Que nos hacen Luego después De vez en cuando Que nos Puto revientan Y como también Estamos corriendo Sin visibilidad De ningún tipo Por ninguna parte Pues Mucho mejor Sabéis No vayas No vayas ¿Por qué vas a ir? Si se acaban de follar A todo el equipo No vayas No vayas Acaban de reventarse A tres de nuestro equipo Ahí No pierdas el tiempo Tu equipo Ha destruido Una torre Nuestro equipo Bueno Nuestros minions Quieren decir Venga Riven Si quieren luchar Aquí sí Y no lo mataremos Madre mía Pues sí Ha ocurrido Ha ocurrido Ha ocurrido Amigos A ver No creo que esté Para un Surrender Creo que está Para un Reorganízate Por favor Y haz algo Con tu vida Más que nada Dos Uff Vale Tres segundos Dos Uno Oh Tío Es que fallo Falla algunas habilidades Que de verdad Que No No surrender Por favor No las engancho Tío Definitivamente Cuando me dan Por no querer entrar No entran Pero bueno Les acabamos de hacer Un Madre mía Le da Que la ha dado Eso ha sido Para intimidar No buscaba darle Únicamente Que no continuara Avanzando Vamos a Vackear Bueno Realmente Ya desde aquí Me da igual Vackear Que no Ya estaría Tienen que estar Haciendo un Nashor Están haciendo un Nashor Como Como un solete Lo sabéis ¿Verdad? Míralo Me ha reventado Literalmente Vale Nos hemos hecho Con el Nashor Lo cual es bien Y yo creo que Voy a empezar A tirarle Un Solari A ver si salgo Estoy en support total O sea 2,8,14 Podéis imaginar ¿No? Estoy Siendo Participativo En el juego De equipo Y ya está Bueno Voy a seguir aquí A Nitro Girl Porque Nitro Girl Parece que Las pega Y si Nitro Girl Las pega Yo lo sigo Nitro Girl ¿No te quieres hacer Por aquí un Blue? No hay Blue Vale Ok Hasta luego Primo Venga Ya estamos Estamos aguantándolo Bien Un enemigo Es invencible Casi No sabía Si estaba ahí Y ahora ¿Qué? Nitro Girl Te seguí Mi amigo Madre mía No le he atinado Ni una Os habéis dado cuenta ¿Verdad? No pierdas el tiempo ¿Cómo puedo fallar Tantas jodidas habilidades? La Riven va por ahí Como muy enfada A por el Garen Y no creo que sea una buena opción ¿Os habéis dado cuenta ahí Cómo he tirado ese Q ¿Eh? Salvadora Ahora que Vamos por este lado ¿Vamos a dar muchas vueltas? Pregunto Se han hecho al dragón Pues ya sabéis dónde están Me han reventado Madre mía Qué rotos están ¿No? ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? 10-6-6 A ver A ver si me entendéis 17-5-7 O sea que este hombre También está bien Pero es 16-10-5 Es que Yo estoy intentando ser participativo En las asistencias Pero Pero no hay forma No hay forma Mis habilidades Son las que son Amigos Es lo que toca Venga Vamos a ponernos el Solari Por aquí En el 1 Por ejemplo Estoy solo contra el peligro ¿Verdad? Confirmamos Este Riven Ha ido un poco Un poco loco Al principio Pero bueno Tampoco lo veo mal No sé No todo va a ser Ir a lo seguro ¿No? Como salta Ese puto bicho ¿Verdad? Vale Jax sabe lo que se hace Vale Quítamelo Gracias ¿Por qué no? A ver No pasa nada Creo que va más fideado que yo Así que No quiero estar por aquí en medio No me apetece Especialmente Porque no tengo ganas De que me vengan Y me partan el culo ¿Sabéis? Cuidarnos un poco No le deis ahora a ninguno Por favor Dejadlo ¿El medallón se activa automáticamente? ¿O hay que O hay que darle? Es una duda que tengo A ver ¿Hacia acá? Casi Pero no Está aquí He hecho un flash Hacia adelante Donde quería hacer Un exhaust ¿Sabéis? Por Dios Por Dios Por Dios Matarlo Gracias No Y no he tirado Ni el Solari Ni nada Pero bueno Si sobreviven No sería todo lo malo Que creo que no va a ser el caso ¿Verdad? Bueno Bueno el brown este también El brown Se lo está currando Se lo está currando Uno a once Va casi como yo Lo que pasa es que yo por lo menos estoy metiendo assist Yo no me estaba metiendo ni assist Pero vamos Estoy muriendo un huevo Tío Diez veces he muerto ya Soy francamente malo O sea Deberíamos ir a por algo de esto Un poquito de resistencia mágica Y algo más de ataque No sé Por intentar apretar ahora al final Aunque sea Yo que sé Tampoco vamos mal No sé O no voy tan mal Como Me puedo hacer el tercer objeto Dentro de poco Venga vamos para allá Supongo que ellos habrán pensado lo mismo Así que Vamos a intentar guardear Baiteo Vale Esto puede salir bien con nuestro carry Por ahí Y anda a tomar por culo Puede salir bastante bien Madre mía Riven Sale un poco antes Vale Bien Le he dado dos veces Al come mierdas este Dos veces Coño Ahora que Vale Vayámonos Venga Ya estaría Sonia Sonia tío También lo podría utilizar Venga Vamos para allá Me ha quedado la Oriana Tío Ya van dos veces No Con esta Tres Tres puta peces Que le diga Al que no quiero Salta Salta por Dios Lo hemos intentado He dado He dado dos cárceles De las cuatro Que he lanzado Creo Y tres A los Putos muñecos Eso Cábole Hostia Esto ya se podría vender ¿No? Podría empezar a hacerme Uno de estos Porque total Esto si fuera El mejorado Bueno Ni lo he mejorado El objeto ¿Para qué? A ver Tiene buena pinta Tiene buena pinta Creo que apretando Un poquito más Esta torre La van a tirar ahora Ya está bien Está bien La partida Como concepto Está bien Pero ahora Que he muerto Once putas peces Luego después Seguro que haréis Un análisis En plan de No Porque podrías Haber cogido Y haberte comprado No sé qué No sé cuánto Tal vez Que sí Que a mí me pasa igual Que yo soy el primero Que luego después veo los vídeos Y digo Anda ¿Por qué no ha hecho no sé qué? ¿Y por qué no ha hecho no sé cuántos? Y luego después Cuando lo juegas No tiene nada que ver Tío O sea Nada que ver Voy a poner por aquí Algún guard Que me dejes en paz Coño ¿Por qué cuando desaparece El pavo este Aunque yo me salga De sus putas garras Aún así me sigue matando? No entiendo Cómo funciona La habilidad de este hombre Madre mía Como lo sigáis persiguiendo A lo mejor Llegáis hasta el fin del mundo Y no habéis hecho nada Ay No sé qué hacer tío Intentamos esto ahora Intentamos ahorrar Lo compramos de una Por 3.000 Ahí hay un Un push bastante generoso Back Back My friend Back Pero Riven Tiene una misión Tiene un objetivo en la vida Vale Ya van a limpiar aquello Y a estos se los van a petar Si es que Han aguantado demasiado tiempo Por allí He dicho que pintaba bien A lo mejor no Vale Y al final Riven muere Ese es el El resumen Madre mía Las buenas cárceles Pues bien Menos mal que tenemos a Jax Por aquí No por nada Inhibidor azul Como objetivo Espérate Estoy que ir a por este hombre ¿Verdad? Casi Vale Ya estamos todos aquí ¿Ahora qué? Vamos al medio ¿No? A ver My friend ¿Dónde queréis ir? Lo estamos viendo Todos lo estamos viendo Pero se va a ir Me gusta Como piensas Jax Madre mía Como se ha liberado de eso Lo he hecho por el assist Nada más Volvemos ¿Verdad? Innecesario Completamente Ahí no lo pillo Venga Rompamos esta torre Y prosigamos Creo que lo mejor Es pegarme A estos A estos dos Creo que es lo mejor Que puedo hacer Viendo como está evolucionando esto Quisiera quitarme En medio Madre mía Que buen Zonya Madre mía Nadie esperaba Nadie esperaba que lo hiciera eso Yo tampoco O sea Me he acordado de pronto Que digo Hostia El Zonya Bueno Papá se va Creo que es el momento de irme Y ahora vengo No os preocupéis Enseguida estoy de vuelta Madre mía El buen Zonya Como se la he liado ahí Vale Vendamos esto Y compremos esto Vamos Vamos Ase está haciendo por aquí la run pacífica Parece ser No está participando excesivamente De nuestro juego Yo me voy Yo me voy No te preocupes No te preocupes Que se Que me puedo imaginar De que va esto Run Vale Aguantad Hold the door Odor Guard Baron Y Riven A saco Venga Vamos a guardear Baron Era bastante esperable Esto Bastante esperable ¿Por qué? No dejamos de pelear Como putos Locos Y simplemente esperamos A que salgan Los que realmente Saben hacer estas cosas Madre mía Te has muerto Bien Por aquí Winnie Donnie Es que no hemos podido hacer mucho Hemos hecho todo lo que hemos podido Guardiamos Baron ¿Ya o? Montamos un poquito más Sin guardiarlo Dice finish Venga pues go finish Venga Go finish Ya está Hemos ganado Amigos Hasta bien Oh Oh Digi well Parlayer Amigos A ver que me han dado Hasta bien Hasta bien Este jack Se merece Se merece Un Se merece Un buenas decisiones ¿No? Como poco Primera victoria del día Gracias Me han dado ahí cositas Que me han dado una Bien 50 esencias azules Madre mía Que de cosas ¿No? Bueno Pues ya estaría 4 12 37 37 Tío Se dice pronto He participado De las 47 Que son las de estos Porque lo de los demás Pues ha sido Puta mierda Pues imagínate Está bien Está bien Cómo Cómo ha ido esto Mayor racha Donde está la gráfica Gráfico Por favor Hoy he estado El tercero Tercero en daño De mi equipo Ojo al daño Oriana Y ojo al daño Del jacks Este No está mal Está bien Me ha gustado Nos vemos En otro En otro videojuego Chao Chao Chao